y él viene entonces la casa está disponible para alquiler para renta para cualquier persona de que venga no importa de dónde si de aquí mismo el país viene de fuera va a estar completamente mientras no haya mientras mientras no esté ocupada está disponible lógicamente y si está ocupada entonces yo creo que tu casa en el campo está bonito porque es una casa bonita y está en el campo entonces está disponible la casa para las personas que quieran alquilar la rentarla poseerla mientras mientras está pagando mientras está alquilada prácticamente es como tu casa dispone de todo lo que hay rodeado de naturaleza todo eso el burro también si quieren comer pescado a el agua que está aquí a la par también está cerca si la piscina huerto también rodeado si la verdad que está rodeada de naturaleza así que tu casa en el campo queda con tu casa en el campo como le dijo vamos a ver nuestro cuarto a ver cómo quedó ok más o menos ok entonces está bien y esta así venía y no pensando que nacida pero 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 así es verdad es como como planta de viejo o algo así que viene una familia digamos que dice nada sólo voy a ir con mis dos hijos y mi pareja y yo no 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 es de que aquí montón de ropa de cama entonces se cambia y luego se deja como está y ya y todos los cuartos con el funcionado en la sala cocina aire acondicionado está rica y pues va a estar disponible en el bnb a si quieren si quieren alquilarla directamente se pueden comunicar conmigo o con la mexicana mi teléfono es bueno así con cualquiera sí con cualquiera sólo pasan la información de cuánto viene todavía no hemos dicho precio así que vamos a hablar de precio ahora ha sido otra planta en la cocina con el con el piso también confundimos entonces cuánto pagaría boca y por una casa así como ésta que venimos con cuántas personas las familias 5 digamos con cinco personas por una noche 24 horas pues así puede ser cliente no sé digamos que si venimos que unos cinco personas unos 150 150 y si vienen quiero ver 8 12 12 ajá si vienen 12 personas ya estamos hablando como de más piso yo sí porque hay que pagar la limpieza la luz el agua no sé como unos 200 250 pagaría yo 230 230 pagaría vos con 12 personas digo y poniéndole digamos 20 por persona es que tiene todo yo en mi familia vendríamos con poco presupuesto 200 entonces así como hablamos de cocinando que sería como base 40 40 por la noche una persona y luego si son 260 si son 3 80 si son 4 100 120 así 20 dólares por cada persona que previamente se agregue por si dicen somos somos 8 entonces y si es inválido es la mitad 10 dólares descuento especial para para es que en personas así 4 personas vale 100 dólares no, ¿cómo vas a ver Nayeli? no, ¿cómo le llaman? no, los precios no hay precios fijo cada quien pone el precio que considera y a personas especiales como la cataleya a personas discapacitadas de la mente como la cataleya y usted que a veces anda buscando casa así también porque bien vía usted la viera por foto y todo eso ¿cuánto paga ahí ya? lo que pasa es que pues uno tiene que para acomodarse lo que está y si y si en una temporada alta está en 400 dólares y no hay opción pues uno paga lo que hay porque ni modo no pasó allá en Acapulco no, digo en en la eclipse ¿cómo se llama? Mazatlán carísimo como 2.500 por la casa aquella carísimo fueron como 3 noches pero como 2.500 dólares y ni modo como lo que había lo que había entonces uno tiene que acomodarse pero si yo creo que por ahí andaría como dólares sí, dólares seguramente dólares entonces por ahí andaríamos quizás es que depende de la cantidad de personas pero si unas 12 personas ya andaría por 280 más o menos 300 dólares pero igual en la aplicación de Airbnb se va se va a poner lo que lo que más o menos sea sea justo pero lo que vale porque ahí pues obviamente hay impuestos hay comisiones y cosas entonces ya si contactan directamente pues ahí se puede hablar de precios depende de cuántas personas se vaya la vaya a ocupar así que pero más o menos para que tengan una idea es 40 como precio para una persona dos personas 20 dólares más 60 tres personas 20 más 80 otra persona más 100 y así decesivamente cada persona que se vaya sumando método de pago método de pago Paypal Sell Transferencia Bitcoin efectivo y en Airbnb igual por Paypal tarjeta como sea agua de pozo de cortesía purificada no no es método de pago bueno si cobras vos y vos me das en efectivo a mí también o sea vos serías como el post vos serías como el post no porque es que no le pagarían nada solo le darían a él por eso pero a él le dan él pone lo que le den él lo aprovecharía y él lo transformaría digamos que vienen digamos que vienen cuatro personas son 100 dólares entre los cuatro le dan al diablo no no están pagando los 100 dólares pero como él él lo cobró entonces a mí me va a dar él los 100 dólares así es yo voy a dar entonces hay que ver a partir de ahí nos va a tener como mascota aquí tendrían que también poner eso ya ¿de qué? de qué los cobro ah sí sí pero no ahorita por el momento ahorita así la gente su editora sí pero es muy accesible la entrada con vehículos ah es cierto ya está calle pavimentada más que ya le vamos a dar otro entra entra todo tipo de vehículos no importa Ferrari si quiere traer cuadril aquí hay carro aquí hay eso porque hay gente que dice va a saber cómo está la calle para llegar ahí pero no está pavimentada previamente y luego de la calle principal para acá entra todo tipo de vehículos no es que no estamos diciendo que para suscriptor no va ah por cierto ya que preguntó eso el diablo si conoce a alguien un suscriptor ve el video y conoce a alguien que va a viajar a El Salvador y no tiene dónde hospedarse le puede recomendar también le puede recomendar esta casa está cerca de las playas cerca de las montañas no creo no creo por el momento no a menos que sea su historia y que hablemos de precios porque también sale caro sale caro sale caro el mantenimiento de esas cosas entonces depende la roja la verde creo que si se puede pero las otras no entonces de nuevo se pueden comunicar conmigo a más 503 78 40 81 87 para más información con cualquiera de los integrantes y él pasa la información por las redes sociales por Instagram por TikTok 72 50 24 79 escríbeme ahí con el área 503 ok este con la mexicana también porque la mexicana va a ser la encargada de tener así como le estamos entregando esta casa de limpia así y ordenada así la vamos a tener la mexicana es que no había no había un lugar a veces lo mandamos allá por la playa pero allá no se sabe ni cómo están los cuartos de los hoteles ahí o sea no son hoteles sino que son como ranchos que rentan por ahí cuartos también la de casa de Ian si también está disponible para alquiler también pero eso todavía no está subida a la plataforma así que después venimos los mismos precios sí pero a esa le cabe menos gente porque son como para cuatro personas nomás así que por ahí andaría así que tiene todo como decía cocina tiene refrigeradora está equipada falta microondas ya la vamos a meter en un microondas tostador de tortilla aire acondicionado internet televisión canales de televisión ahí mismo o sea tiene prácticamente Amazon Prime Disney muy segura por cierto ah también afuera tiene cámara aquí adentro si no tiene ninguna cámara por ningún lado es solo es solo para seguridad de quien de quien venga a alquilar la casa para que pues si verá cualquier iluminación también tiene luces afuera así que está completamente segura está está protegida está segura está equipada tiene de todo así que si quieren alquilarla pues se contactan conmigo con cualquiera de la así que por el momento nos vamos así que adiós conmigo